Este 2018 llega, Pennywise, la historia de eso. Y bueno, para muchos que no sabrán, este va a ser un documental de la miniserie de 1990, no de la película del 2017. Y como les expliqué, básicamente de lo que tratará del documental, vamos con más detalles. Antes de comenzar con el video, quiero mandar saludos al líder terror que me dio esta petición. Comenzamos. Con el gran éxito que tuvo la película del 2007, un grupo de personas hizo su fan documental que va a ser titulado Pennywise, la historia de eso. Muchos me dicen que continuó va a tener este documental. Bueno, como les dije anteriormente, este documental va a tratar de IT, de la miniserie de 1990. Bueno, va a tratar sobre las escenas que nunca se mostraron de la miniserie, comentarios de actores y obviamente entrevistas, las básicas entrevistas a los mismísimos actores que apreciaron en la miniserie. Avertencia. Todos los actores no van a participar en el documental, ya que otros murieron y otros no quieren participar ha sido más. Pero no estén tristes, porque obviamente va a participar el gran Tim Curry a obviamente dar sus comentarios sobre el personaje que interpretó Pennywise en la miniserie. Y como dato curioso, quiero decirles que el aspecto que vimos de Pennywise en la miniserie no es el primero que estuvo en ahí. Hubo varios borradores que también nos mostrarán en el contenido del documental. Bueno, el documental se va a lanzar directamente en formato casero DVD y Blu-ray. Además vendrá con otro disco que ya tendrá la sesión terminada de la miniserie. Los actores estuvieron muy contentos al regresar a Derry, obviamente queda en Canadá, para recordar un poco, refrescarse la memoria de lo que filmaron en la miniserie. También por la compra de tu formato casero te van a regalar un álbum con todas las fotografías que no conocíaste realmente de este documental y de las filmaciones que se dio en la miniserie del 90. También van a estar los vestuarios de lo que vimos en la miniserie de los 90, que sin duda los vestuarios son muy importantes y nos refresca mucho la memoria de nuestros personajes. También para los que apoyan al proyecto van a regalarle unos polos del documental, pero advierto que esto solo será para Estados Unidos, no para Latinoamérica. Y bueno, terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya mantenido, que sepa, ya sabes más por este tema y por estos temas que ya yo por suerte les traigo. Gracias Lee de Terror por esta petición, muchas gracias en serio y bueno, no olvides suscribirte, dar like y compartir el video en tus redes sociales, chao, peli videos, oficial, suscríbete, bye.